Amigos, y llegó el momento del sector más esperado por todos. Y estoy hablando de la caserita de la semana y hoy Fernando Cervantes nos ha traído un restaurante delicioso. Estamos con Caitú Fer. Buen día. Muchas gracias. Buenos días, familia boliviana. La verdad que sí, un restaurante que tiene mucho concepto, que vamos a conocer en segundos nada más. Pero primero el agradecimiento muy grande a la doctora Alejandra Costa, médico especialista máster en medicina regenerativa y terapia celular, que gracias a ella llega a este sector que hemos dado a llamar la caserita de la semana. Y esta vez con Caitú, que significa en quechua hilo, y que tiene todo un leimutit, una historia, un concepto que nos va a contar justamente Pedro Moscoso y Kilian Castillo. Ahí está, lo dije bien. Pedro, cuéntanos. Muchas gracias, Fernando. Un gran saludo a todos. Muy buen día. Nosotros somos el Caitú, somos un restaurante de concepto, como nos contaba Fernando hace un segundo. Y efectivamente, Caitú quiere decir hilo o lana en quechua. Y nosotros consideramos que todos somos parte de la misma línea de espacio y tiempo, pero que no estamos solos en esta línea. Esta línea se enreda y se va entretejiendo con otras cosas, como si fuera un hilo de lana, como si estuviéramos tejiendo una chompita. Todos somos parte de la misma historia, todos somos parte de lo mismo. Y es por eso que le hemos puesto ese nombre al restaurante, para que todos cuando entren se sientan plenamente bienvenidos. Todos somos parte del mismo tejido, dice tu carta. Y me encantó justamente esas palabras que tienen, también se amalgaban con una propuesta de pizzas y de comida en general de autor. Porque es algo que ustedes han creado, como por ejemplo esta pizza que se llama la indecisa y que tiene ocho sabores para elegir. Sí, básicamente el proceso creativo ha sido que vamos a comer alguna parte. Ya, ¿tú qué quieres? ¿Hamburgueso? No, mejor salchipapa. Es cierto. No, charque de llamas. No, chanchito. O sea, a mí no me gusta el chicharrón. Exacto. Entonces es como que... Quiero pizza. Y qué comemos para compartir todos, porque todos tienen un restaurante diferente. Exacto. Entonces hicimos la indecisa para que todos puedan probar un poco de todo y quedemos satisfechos. Tenemos un sándwich de huevo, tenemos una salchipapa, hamburguesa, chanchito agridulce, charque de llama, choripán, también tenemos chanchito con ají y una pizza carnívora normal, ¿no? Increíble, o sea, es una gran variedad. Sí, detalle interesante es que tenemos salsas en el restaurante, entonces cuando tú vienes te pides alguna salsa extra y puedes cambiar el sabor y al final tiene sabores infinitos, ¿no? Ahora les hemos traído aceituna, salsa de ajo y yajuita, la imperdible yajua. Y hay que comentar también que el señor es un maestro bartender de los primeros, fundador también de la Asociación de Bartenders de Bolivia, uno de los fundadores, y que viene trabajando con la coctelería desde hace muchos años, así que, bueno, en este lugar también no solo van a encontrar excelentes pizzas, sino también muy buenos cócteles con alcohol y sin alcohol, ¿no? Y quiero mostrar esto si la cámara me acompaña y luego Pedro nos va a contar un poco. Aquí, por ejemplo, bueno, este no tiene alcohol, ¿verdad? No, 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 no tiene alcohol. Pero esto me parece una creación maravillosa porque te lo puedes poner así y lo vas tomando tranquilamente, ¿no? Te vas así a dar una vuelta por el parque. Y vas tomando tú, coctelito, que este no tiene alcohol por si acaso, ¿no? Pero podría tenerlo también, ¿cierto, Pedro? Cuéntanos. Exactamente. Si bien nosotros nos hemos esforzado mucho en la locación, tenemos un paisaje alucinante de la ciudad de La Paz, también queremos promocionar cosas que son muy importantes. A ver. Como, por ejemplo, el consumo de bebidas sin alcohol, ¿no ve? O sea, todo el mundo piensa que el cóctel siempre tiene que tener un montón de tragos. Dame un coctelito, no, es muy fuerte. Pero en realidad lo que pasa es que tú puedes tener excelentes sabores con cero alcohol. En este caso hemos traído dos cócteles de la carta del restaurante. Hemos traído el té de la abuela, que es una infusión de seis tés diferentes, que hace homenaje a nuestras abuelitas, ¿no ve? Que nos preparaban esos brebajes mágicos calientes para que nos sanemos de nuestros resfríos. Es cierto. Y por este otro lado, ¿qué tenemos? Hemos preparado el Hacha Supay. Este es un cóctel que tiene una historia súper, súper interesante. Y lo hemos preparado sin alcohol porque los cócteles funcionan con alcohol y sin alcohol. Tú decides cómo diseñarlos. Maravilloso. ¿Te gustaría conocer la historia? Claro que sí, cuéntanos, por favor. Ah, pues súper. Vamos con la historia del Hacha. La mayoría de la gente va a traducir Hacha como grande, antiguo, sabio, fuerte. Y van a traducir Supay como diablo, demonio y ser maligno del fondo del infierno. Pero hay que entender que en la cosmovisión andina no existe el infierno. En realidad los Supay son unos personajes que pasan un tiempo en el mancapacha, debajo de la tierra, preparando la tierra para recibir las semillas. Y de ahí se suben a las pachas. Se suben al cielo donde van a preparar la lluvia para regar las plantitas y que podamos vivir en este planeta. Y esto es interesante, hasta el primero de noviembre, porque el primero de noviembre agarran unas escaleras hechas de masa y bajan a comer sus platos favoritos con sus familiares. En otras palabras, les hemos estado diciendo diablos, demonios y seres malignos del infierno a nuestros abuelitos. Y estamos viendo también ahí imágenes espectaculares de la ciudad de La Paz, del majestuoso Igemani, porque yo creo que realmente algo que distingue este lugar, más allá de su gastronomía y toda esta historia, todo este concepto que nos has brindado, es las vistas de la ciudad, ¿no? Porque están a los pies del mirador de Kili Kili, entonces se ve al frente, estás tomando uno de estos coctelitos, comiendo una de estas deliciosas pizzas y tienes también el Igemani de fondo. ¿Qué más se puede pedir? Ah, bueno, te comento que no es lo único que tenemos en el restaurante. Tenemos hamburguesas vegetarianas, pizzas vegetarianas, pizza carnívora, también tenemos chicharrón, agridulce, con ají. Sándwich, yo probé un sándwich la vez que fui, ¿cuál era el sándwich? El sangucho. Básicamente, el sangucho es nuestra interpretación de Bolivia, nos hemos entrado mucho, los invitamos a que vengan a probar. Tenemos ingredientes de La Paz, de Beni, tenemos del Oriente, también tenemos de Santa Cruz, tenemos coa del lago Titicaca, sal del salar de Uyuni, también tenemos carne del Beni, está súper interesante nuestra interpretación. Para ti, Iraí, te cuento que eres tan friolenta como yo, el lugar es súper calientito porque tiene, no sé, cuatro o seis estufas a leña, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una salamandra que mantiene todo el restaurante calientito todo el tiempo que estamos abiertos, y ahora lo cool es que tenemos la vista del mirador de Kiyikigi, pero súper calientito, ¿no? Todo el restaurante está completamente de vidrio para que podamos estar felices. ¡Wow! Fantástico. Ah, también te cuento que tenemos paquetes románticos, tenemos paquetes para cumpleaños. Para una pedida de mano, ahí con la vista de la ciudad, espectacular. Sí, claro, solamente es planear, igual hemos tenido con juegos artificiales más allá, súper programados y súper lindos, entonces los invitamos, ¿no? Está apareciendo ahí en pie de pantalla justamente el teléfono, el 670-55-993. Esta es en la modesta San Ginés, casi la avenida La Bandera, ¿verdad? Estamos o debajo del mirador de Kiyikigi o arriba de la tejada Sorzano. Ah, perfecto, no hay cómo perderse. ¿Sus redes sociales, por favor? Sí, claro, te lo paso, Pedro. Pedro, adelante con las redes. Es súper fácil, estamos como el Kytu en todas las redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Insta, en TikTok, en TikTok la pasamos bien como el Kytu también, entonces es el.kytu y así nos encuentran en todos lados. Días y horario de atención. Por favor, estamos de martes a sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y bueno, pues eso es básicamente. Chicos, realmente, bueno, muchísimas gracias. Irá, probamos entonces, no sé, es la indecisa, pero a ver, ¿cuál eliges tú? Yo podría elegir la salchipapa. La salchipapa. Y así, esa chica que es fan de la salchipapa. ¿Este es verdad? Sí. Ahí está, este va para mí. ¿Tú, Fer, por cuál te decides? Yo voy a elegir esta con chorizo y chimichurri. Esta salsa, yo pensaba erróneamente que era de pesto, pero no, claro, es de chimichurri porque acompaña el chorizo y con una salsita de pico de gallo que también la tienen. Bueno, la verdad que esto es un pedacito de cielo en la boca, ¿verdad? Ustedes, chicos, ¿cuál se escogerían? ¿Cuál es de sus favoritas? En realidad yo le voy a caer a la de chicharrón al ají, que está bien divertida. Está buenísima. ¿Y usted? Ah, yo me voy por el charque de llama. Charque de llama. Es que hay para todos los gustos. Muchísimas gracias por la visita, Fer. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, de esta manera nosotros cerramos este espacio tan delicioso. La caserita de la semana con el restaurante Kaito.